Puedes tener primera residencia y la segunda en España teniendo menos impuestos. ¿Ves con estos coches, con estas casas? Yo que estoy trabajando día a día para sacarme un pequeño sueldo, de alguna manera se tiene que regular. Lo peor que se sabe todo en las calles, todo el mundo sabe todo, es como un pueblo. La popularidad de Andorra no para de crecer y cada vez son más los deportistas, inversores, youtubers, emprendedores y trabajadores cualificados que se trasladan a este país. ¿Pero realmente vale la pena vivir en Andorra? ¿Qué es lo mejor y lo peor de vivir en este país? ¿Cuánto cuesta vivir en Andorra? Como veis, he venido directamente aquí para preguntarle a los andorranos sobre todas estas cuestiones. Ya estamos en la calle para preguntarle a los andorranos sobre la vida en Andorra y como quiero que haya un poco de todo, vamos a preguntarle a un perfil de gente más joven, también a alguien que sea el propietario de un pequeño comercio y también a una chica para que sea representante del 10% de mi canal. ¿Estás trabajando? Sí, ¿por qué? Porque estoy grabando un vídeo para YouTube, no sé si podría hacerte tres preguntas rápidas. ¿Vives en Andorra? Sí, vivo en Andorra, pero va a salir a preguntar otro, ¿vale? Hola, perdona, ¿vivís en Andorra? Sí. Es que estoy haciendo un vídeo para mi canal de YouTube, os puedo hacer algunas preguntas rápidas. Complicado, que tengo prisa. Vale, disculpad, perdonad. ¿Es de Andorra? No. No, vale. Bueno, la cosa está complicada, pero a ver si conseguimos rascar alguna respuesta. Vamos a preguntarle a este hombre que está viniendo por aquí. ¿Vives en Andorra? Sólo de Andorra. Venga, va. Primera pregunta, muy fácil. ¿Qué es lo mejor y lo peor de vivir en Andorra? La tranquilidad con la que vivimos aquí, el entorno que nos envuelve y lo peor, los precios del habitaje. Después, la segunda. ¿Cuánto dirías que cuesta vivir en Andorra para una persona normal? Teniendo en cuenta que el salario mínimo, estamos a 1.200 y que un habitaje de dos habitaciones se te va a 800 o 900 euros, a partir de aquí calcula. Después faltaría comida. La luz, la electricidad y los caprichos que cada uno se pueda querer. Por tanto, es caro. ¿Dirías que sea todo eso, merece la pena vivir en Andorra? Ostras, totalmente. Soy andorrano, me quiero a mi país. Bienvenidos o bienvenidos todos los que quieran venir a este maravilloso país que tenemos. Y la última para acabar. Vamos. Está habiendo mucha polémica con el tema de los youtubers, la gente que es bastante rica, por decirlo de alguna forma, y viene a vivir a Andorra y hace subir los precios. ¿Qué piensas tú de toda esta gente que está llegando? Y una de las partes quizás es envidia sana. Envidia sana de haber encontrado el gancho perfecto para vender su producto de una manera que no hace falta estudios. Pero yo abro la puerta a todo el mundo que quiera venir aquí, con dinero o sin dinero. Esta gente que se gana o os ganáis el dinero de esta manera, venís aquí, invertís en el país, ya sea pisos elevados, coches de potencia o gama muy alta, buena vida, buena comida. A partir de esto es dinero que se crea y se genera aquí. Este hombre se nota que sabe lo que habla. ¿Qué dirías que es lo mejor y lo peor de vivir en Andorra? Uf, lo mejor, el paisaje, la naturaleza. Y lo peor, bueno, lo que todos saben, la crisis habitacional que de pronto hace que toda esa alegría que uno tiene de pronto en salir, al volver a tu lugar, se achique de alguna manera. ¿Cuánto dirías que cuesta para una persona normal vivir en Andorra? Uf, a ver, un sueldo promedio, 1.500 euros, será la mitad. Administrando bien los recursos, sí, en la medida que tú tengas la necesidad de ahorrar. Pero en promedio yo creo que, sí, unos 800 euros. ¿Esto es la vivienda o sumando también otros gastos? Entre vivienda y otro gasto, por eso te digo, estoy hablando de mi caso en particular, todo es variable. ¿Dirías que merece la pena vivir en Andorra? Sí, siempre vale la pena aventurarse, y sí, diría que sí. Entre lo bueno y lo malo, sí. Sé que hay bastante gente preocupada porque están viniendo muchos inversores, también youtubers, emprendedores, y están subiendo los precios. No sé si tienes alguna opinión sobre este tema. El que puede, puede. Y el que no, aplaude. Buah, no veo a nadie joven. La verdad es que está complicado este encontrar gente joven a las 12 del mediodía en Andorra, pero bueno, vamos a seguir intentándolo. Vamos a ver si conseguimos preguntarle a estos chicos. Hola, una pregunta. ¿Vivís en Andorra? No. ¿Qué es lo mejor y lo peor de vivir en Andorra? Lo peor que se sabe todo en las calles. Todo el mundo sabe todo. Es como un pueblo. Los precios de los alquileres, obviamente. Aunque si tienes contactos y encuentras fácil algún alquiler, no puede estar tan difícil la cosa. Y yo creo que la falta de parques entre 15 y 20 años. Y lo bueno es que es un sitio pequeño, no tienes que moverte mucho, tienes de todo en todos lados y se vive bien. ¿Tú cuánto crees que cuesta vivir en Andorra? Por mes, si eres uno solo, un estudio, por lo que sé, entre 200 y 400 euros. La comida para uno solo puede variar entre 100 y 150 y en gasolina, vivienda y todo, pues 1.200 al mes. ¿Dirías que merece o no la pena vivir en Andorra? Si tienes dinero, sí. Sí, porque tienes menos impuestos, puedes tener primera residencia y la segunda residencia en España y vivir en España teniendo las cuentas de empresa en Andorra y tener menos impuestos. Y la última ya un poco polémica, con el tema de los youtubers que vienen a Andorra, ¿qué piensas tú de todo esto? ¿Qué te parece? A mí me parece bien porque traen cultura de otros lados a Andorra. Es como traen mucha más gente que quiere conocer a dónde se han ido estas leyendas, por así decir, o estos famosos. Y creo que al final es como nueva cultura que aportan al país y nueva gente que viene. Estamos aquí paseando por el casco antiguo de Andorra y aquí he encontrado un pequeño comercio que creo que tendrá al propietario que justo estamos buscando. Vamos a ver si hay suerte y lo encontramos dentro. ¿Podrías explicarnos un poco qué hace aquí en su pequeño negocio? Yo lo que hago básicamente es construir y reparar instrumentos de cuerda, o sea, guitarras, bukeleles, violines, etcétera, etcétera. La primera pregunta es, ¿qué sería lo mejor y lo peor de vivir en Andorra? Lo mejor la tranquilidad, un país tranquilo. Lo peor que es un país pequeño y que hay muchas montañas y que a veces parece como si vivieras en una prisión, porque no te deja ver el horizonte. ¿Cuánto dirías que cuesta vivir en Andorra para una persona normal? Actualmente es muy caro, 2000 euros, como mínimo. La tercera pregunta es, pese a este alto nivel de vida, ¿tú dirías que merece la pena vivir en Andorra? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque es un país súper bonito, tranquilo, donde conoces a mucha gente, te sientes siempre arropado por los vecinos, por la gente de la calle. Es una cosa que en pocos sitios puedes tener esta calidad de vida. Todo y siendo un país de montaña que dicen que los países de montaña cada uno en su casita, pero Andorra yo creo que es diferente. Y la última es un poco polémica. Vamos. Hay gente con bastante dinero que está viniendo, ya sean emprendedores, también youtubers, creadores de contenido. ¿Qué piensas tú de que esta gente venga al país? Hombre, yo no creo, yo creo que no está mal. Lo que pasa es que tiene que ser una cuestión que tiene que estar regulada, porque claro, no es lógico que venga gente de fuera para pagar menos impuestos y se beneficie de todo lo que Andorra le puede ofrecer. Cuando la gente de aquí a Andorra estamos muy, muy, muy limitados a nivel de ingresos, a nivel de todo. Claro, los ves con estos coches, con estas casas. Yo que estoy trabajando día a día aquí, ocho horas cada día, para sacarme un pequeño sueldo y creo que tampoco, que de alguna manera se tiene que regular. Vale, súper importante. Nos falta la chica, necesitamos la opinión de la chica. ¿Qué es lo mejor y lo peor sobre vivir en Andorra? Vivir en Andorra, pues como en Barcelona, voy a hacer la comparación, pues al final todo está carísimo. Todo el tema del alquiler comparado con el sueldo mínimo no se puede vivir así en Andorra tampoco. Lo mejor, la seguridad que tiene Andorra, porque al final te vas a Barcelona y tienes mucha más inseguridad que aquí. Aquí puedes caminar a las 12 de la noche tú sola y no hay ningún problema. ¿Cuánto dirías que cuesta vivir en Andorra? ¿En el centro o hablamos de afueras? En general, sí, más o menos. Bastante. Primero encontrar un salario que sea digno, es complicado, y después hablamos de también, a ver, de 1.200 no bajan los salarios aquí en Andorra. O sea, 1.200, 1.300, perdón, salario mínimo, pero luego piensa que los alquileres aquí en Andorra, un T2, dos habitaciones, mínimo son 1.200. Entonces cuentan los gastos aparte, electricidad, todo lo que te enreda todo lo demás. Al final, 2.000 euros mínimo. Yo 1.500, 2.000 no bajaría un salario mínimo que tendrías que tener para estar aquí en Andorra, mínimo. Y pese a todo esto de la subida de precios, ¿tú dirías que vale la pena vivir en Andorra? Yo soy andorrana, te voy a decir que no, porque yo soy una de las que me quiere ir de Andorra siendo andorrana. Mostras. Porque veo la calidad, precio, vida. O sea, vives para trabajar, no trabajas para vivir. Con muchas grandes ciudades. Sí, exacto. Comparo una gran ciudad como Barcelona y Andorra, ya estamos más o menos a la misma calidad de vida, digamos. Hay mucha polémica, bueno, con la gente de dinero que está viniendo. ¿Tú qué piensas de que esta gente venga al país? A ver, de una parte está bien y de otra está mal. Yo no estoy en contra ni a favor. No voy a ser, no me voy a meter un poco en el faraó. A mí me parece bien, ¿por qué? Porque así crea dinero Andorra también. En ese sentido el youtuber, por ejemplo, da más fama a Andorra, a lo extranjero, por ejemplo. Pero claro, hay que ser realistas. Si un youtuber viene y plantea, porque esto ha pasado no hace mucho, que Andorra es muy fácil vivir y que todo es la vida en rosa, vienen no sé cuántos mil de extranjeros y nadie tiene piso aquí en Andorra. Si ni siquiera nosotros los residentes que vivimos aquí no tenemos, ¿cómo uno de fuera va a tener un piso? Y luego se hacen barbaridades aparte de todo esto, se hacen muchas barbaridades. Se alquilan trasteros como habitaciones, sofás a precios indesperables. Hay mucha desinformación, yo creo, en Andorra. Porque todos desde fuera lo vemos como muy bonito, está presentado Andorra como la vida en rosa, pero no es así. Es un engaño, para mi gusto. Muy bien, pues ya habéis escuchado a los andorranos hablar sobre cómo es vivir en Andorra. La verdad es que yo he estado unos días por aquí y he podido disfrutar de su hermosa naturaleza, también de su gastronomía y, como no, de su gente. Pero hay dos temas que me preguntáis muchísimo y que quedan pendientes para el siguiente vídeo. Uno es el hecho de qué requisitos se necesitan para venir a vivir a Andorra y el segundo es el tema de los impuestos. Así que en la segunda parte de este vídeo vamos a hablar con un experto en la materia para resolver estas cuestiones. Muy atento a la segunda parte, suscríbete y nos vemos pronto.